Con un último toque que hizo Gaby para hoy a la mañana, vimos en la segunda clasificación que si bien no pudimos mejorar nuestro tiempo de ayer, por las condiciones del viento y de la pista, vimos que el auto estaba muy sólido y eso fue lo que me hizo ir a buscar la serie, tratar de ganarla porque va a ser muy importante para el día de mañana estar en los primeros lugares. Exactamente, 6 puntos que sirven para el campeonato y además una gran pelea con tu compañero, digamos dentro de la estructura, el graso, justamente el poleman. Sí, bueno, por suerte, un piloto de primera, ni siquiera nos rozamos en ningún momento, siempre acorde a todos los códigos, cualquiera de nosotros dos, y pudimos hacer sobrepasos limpios y pienso que en la serie quizás tenía un poquito más de auto yo, por eso se dio esa condición. No obstante, ya te digo, pegamos un gran salto que hizo que yo tuviera un auto contundente para la serie. ¿Cómo se dio la mañana con D'Amico? Sí, sabíamos que íbamos muy rápido en la 2, en todo lo derecho, la verdad que tenemos un autazo ahí, un motorazo, y nada, pudimos aprovecharlo ahí, el auto también frena muy bien, el auto va espectacular y lo pudimos aprovechar, sabíamos que si no era en esa vuelta podíamos hacerlo en otra vuelta, pero la verdad que va muy bien el auto. Bueno, hace dos años vos acá habías andado bien con el Corsa, y bueno, ahora lo confirmás, que este circuito te acabe muy bien. Sí, sí, sin duda, con el Corsa quedamos segundo en la serie, bajo la lluvia también, pero la verdad que sí, estamos muy bien en este circuito y esperemos, nada, mañana en la final, redondearlo de la mejor manera. Un gran trabajo de todo el equipo, de Briones, de Pituébolo. Sí, sin duda, nos dieron, estrenamos un nuevo auto en Buenos Aires y no sabíamos cómo podíamos andar, y la verdad que está funcionando muy bien, y bueno, el motor, el Pitu, nada, cañonazos, y esperemos que sea así por mucho tiempo. Bueno, con hinchada propia. Sí, la verdad que es increíble, ¿no? Aprovecharon los muchachos la única carrera que tenemos cerca, y bueno, no solo esto, alrededor de todo el autónomo hay un montón de gente que festeja, y bueno, nada, emocionante. Una gran serie, y la primera vuelta fue fundamental, tuviste un toque con Talamona, perdiste posiciones, creo que quedaste quinto o sexto, pero después pudiste recuperar. Sí, la verdad fue un toque raro, yo lo paso bien acá en frente de boxe, y nunca pensé que él se iba a tirar después, podría haber perdido todo, terminado en un accidente grande, pero bueno, yo me la jugué a cerrarme, él tenía el auto puesto, creo que bastante atrás del auto mío, y por eso me pega, me cruza, él dobló bien, y bueno, yo me fui mucho para afuera, cargué de mucho pato el radiador y venía con un poco de temperatura, pero bueno, realmente un auto increíble. Un auto increíble, contundente, te permitió recuperar y ganar esta serie, que si bien fue la más lenta, pero bueno, la primera tuya en la categoría, y bueno, una gran victoria. Sí, sí, lo lento no importa, clasificamos noveno, hoy nos encontramos ganando la serie, la verdad que un auto increíble, pudimos sobreponernos al cambio de goma, que bueno, nos limitaba a usar cuatro durante el fin de semana, nosotros por tener un auto con baúl, siempre tuvimos que usar buen caucho atrás, y bueno, hoy en día lo guardamos para la serie y para la final, así que creo que tenemos un gran potencial para mañana.